Echase pues, no te puse un solo rastro en mi habitación Un cuadro en la oscuridad, como diciéndome adiós Yo desperté, estiré una noche de pasión Y te busqué bajo la luz, bajo la luz del callejón Y se marchó, dejándome cara a cara el dolor Y me escribió, que el amor pasa una vez Y me oculté, bajo la hierba de un jardín que nos besó Y sorpresté, que algo de todo nos daba bien Y ahora que tengo el corazón en la voz, tú no regresas Quizás entiendes mi razón, quizás te pierdes Y ahora que tengo el corazón, no es tan fácil, soy mi demonio Era mejor no escribir más, sin terminar esta canción ¡Gracias! 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 Y ahora que tengo el corazón en la voz, tú no regresas ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que tengo el corazón, acapado con mi demonio Será mejor no escribir más y terminar esta canción Será mejor no escribir más y terminar esta canción Será mejor no escribir más y terminar esta canción CC por Antarctica Films Argentina